¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es San Luis Afondo TV. La industria del automovilismo se traslada aquí al autódromo Rosendo Hernández. Tres categorías van a ser de la partida a tener en cuenta. El Pista San Luis, la anteúltima jornada. Como invitado, la Federación de Automovilismo de la provincia de La Pampa estará representada en esta ocasión por el TC 2000 Pampeano, una categoría realmente importante que visita el Rosendo Hernández. Y por supuesto, como corolario, el karting puntano va a disputar también la anteúltima fecha del calendario 2019. Como digo siempre, vamos a hacer este combo de tres categorías realmente importantísimas. Colóquese el casco, ajustese los cinturones, el guante. Ponga primera, semáforo rojo. ¿Qué pasa verde? Así arranca San Luis Afondo TV. La Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo tiene en este señor a Julio Illuminati como su presidente y ha llegado al Rosendo Hernández una vez más. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el recibimiento de toda la gente de San Luis, de los que hacen ARPA, de la Federación, de los que están aquí en el autódromo. Realmente cada vez que venimos nos sentimos muy a gusto. Este año, por segundo año consecutivo, me han invitado a correr en la clase 3 de ustedes. Así que venimos a fiscalizar el Sonal 2000 nuestro y a despuntar un poquito el vicio del piloto con ustedes. Bueno, contanos un poquito acerca del Sonal 2000 Pampeano. El Sonal 2000 Pampeano es una categoría muy similar a la clase 3 de ustedes. Está pasando por un muy buen momento. Nosotros a lo largo del año hemos llegado a tener 29, 30 autos corriendo en Tobay. Hoy acá creo que llegaron 15, 16, por una cuestión económica, meramente por los gastos y por nada más que eso. Están todos recontentos cada vez que decimos vamos a San Luis o vamos a Pihué. Eligen San Luis. El Sonal elige San Luis. Así que les gusta, les gusta venir acá, les gusta el Rosendo y les gusta cómo los tratan. Bueno, infraestructura, todo eso, más que suficiente para disputar una gran carrera. Totalmente, sí, sí, totalmente. Por ahí, para los Sonales buscamos más que nos guste el dibujo, que manejen. Y se les complica a los chicos porque realmente hago un mea culpa. A nosotros nos resulta muy cómodo correr en Tobay. Y vos ves acá cuando salimos a otro circuito, en este caso, hoy los tres punteros del campeonato están complicadísimos. No encuentran el auto, no encuentran el circuito, no encuentran... Entonces se pone lindo para los demás pilotos. Acá, venir acá es como un día de lluvia allá que se empareja para todos. Bueno, acá se empareja para todos. Y realmente yo creo que va a salir muy buen a esperar. Bueno, ¿cómo ves el auto hoy mismo nuestro? Mirá, lo sigo permanentemente. Lo sigo por Facebook, lo sigo por las redes sociales. Tengo un buen contacto con la gente acá de la federación, con la gente de ARPAD, Tito Domine, bueno, Pablo Bonino, con todos estamos en permanente contacto. Creo que no escapa a la realidad del país. Estamos pasando por un muy duro momento. Y esto es un hobby, un hobby caro. Así que creo que es un año aceptable. Esperemos, si cambia para el año que viene, que los dirigentes tengamos la cintura para saber, darnos cuenta en qué tenemos que cambiar para recuperar autos y para recuperar la categoría. Lo mejor, maestro. Buena carrera, buen espectáculo. Gracias por estar con San Luis Afondo TV. No, muchísimas gracias a ustedes por seguir el automovilismo, porque más allá de que estemos en diferentes federaciones, esto es algo del país. Bueno, la verdad que el año pasado corrimos y conocemos la pista, nos gusta. No estamos siendo del todo rápido con el FIA, pero bueno, tenemos buena expectativa. Tenemos que llegar bien en la final y sumar. La pista es muy linda, ayer mucho viento, hoy un poco menos, pero igual hay viento. Pero bueno, está linda. Y la verdad que es lo que más me apasiona y nada, se lleva en la sangre. Sí, mucha familia, amigos, siempre los chicos de equipo que hacen la guante, siempre. Sí, vamos a ganar serie, tranquilos, así que podemos sumar en el campeonato o que no nos descuenten mucho. Y bueno, tranquilos y dar lo mejor. Estaba mirando ahora cómo están girando y la verdad que van muy lindos los autos. Y nada, felicitarles también por la categoría. Nos venimos a acompañar a mi amigo. Los acompaño siempre, todas las carreras. Y nada, la pasión. Un día de cierro y bueno, ahora estamos apoyando al piloto de la localidad, de Trenel. Así que a full apoyándolo. Para que salga campeón. Está muy lindo, lástima el viento, pero muy lindo. Está muy lindo. Como experiencia es única porque compartimos todo, traemos todo, comemos juntos y eso está bueno, compartir porque somos una gran familia. Mucha suerte, mucha suerte para Matías. Esperemos llegar a ser campeones. Estamos ahí, pero vamos a salir. Suerte para todos. Y fuerza para Mati. ¡Adiós! 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 Bueno maestro, está un poquito complicado Hay que estar agachado Complicado, sí, está bastante complicado Pero no importa, el placer es bueno de hacer un asado La verdad que, digo, soy sincero, es la primera vez Mi yerno es el que corre en el auto ¿Quién es su yerno? Franco Gregorio Es la primera vez que vengo a compartir con ellos un día de esto La verdad que es muy bueno, muy lindo, muy emocionante La verdad que no lo había visto nunca No lo había compartido nunca un día como este Y es muy bueno, es muy bueno Es la primera vez que estoy en este autódromo La verdad que es muy bueno, espectacular Era un espectáculo muy, muy lindo Muy lindo Venimos de Suipacha y General Rivas, mi pueblo Y un poco o muy ayudado por un gran amigo que tengo acá en San Luis Oscar Colombo, viejo conocido de ustedes Me invitó y Damián también, que nos conocemos de hace 3 o 4 años También me manifestó un montón de veces Que estaría bueno que venga a pasar un buen rato Y de hecho es lo que estoy haciendo Pasando un muy buen rato con gente amiga Mirá, lo primero ya está cumplido que pasarla bien Tengo mucha gente amiga acá en San Luis Y han venido a acompañarnos Y el grupo humano que está con Oscar es fantástico La gente que está con Damián también Damián ayuda Se vive cosas que en el automovilismo en otras partes El espíritu de camaradería es importantísimo Y uno disfruta de eso En cuanto a lo deportivo Que creeme que nos gusta todo ganar Estamos razonablemente bien Recién cometí un error Con el combustible Si no podríamos haber estado más adelante en la clasifica Pero seguramente vamos a tener un buen fin de semana De hecho lo estamos teniendo ya Se está luchando mucho por esta categoría Y aparentemente de a poco está rindiendo sus frutos Y bueno, uno se arrima No solo para estar con buena gente Sino también para ver si podemos juntar algún auto más en la categoría Para que sea lo más competitiva posible Buena la atención de la gente Es muy lindo circuito Estamos tratando de aprender un poco Hacernos amigos porque nunca habíamos girado acá Hacía tres años que no corría Justo tres años Y bueno, tenía que acomodarme un poquito yo Y tengo que aprender del circuito Tengo... La situación es esta Tengo un chasis que está muy bien Tengo un motor que tiene alguna dificultad Y realmente todavía me falta aprender a mí Para estar bien redondo en este circuito Nos llena el alma Escuchar un auto de carrera Yo vine... La carrera anterior Lo vine a acompañar a Oscar Y a verla Y... No le conté mucho lo que me estaba pasando Pero me estaba desesperando de las ganas de correr Así que ahí tomé la decisión en la carrera anterior De acercarnos para... Para estar presente hoy acá Hablar del flaco Colombo es hablar de un ícono del automovilismo de la provincia de San Luis En la tierra, espectáculo asegurado El asfalto también Sabés flaco que... Primero te digo bienvenido a San Luis a fondo TV Y después te voy a decir otra cosa ¿Cómo estás flaco? Buen día Un buen día Un saludo a todos los televidentes La verdad que muy contento De poder participar acá en el Sosendo Y en el deporte que me ha llevado De hace 35 años que vengo corriendo Feliz La verdad que muy feliz Vos te imaginás que yo vengo de padre corredor toda la vida Nací en este deporte Con los mismos medios Y por ahí uno es más payaso Es decir, piensa más en la gente que en uno Pero yo me divierto si va al auto El día que no me divierta más Que no ande a los gritos solo Como loco o malo allá adentro No corro Yo de que me subí la primera vez en una autocarrera Tengo el mecánico que es Juan Carlos Tinelli Que el padre de él, el Tormenta Como se conoce en la jerga automovilística Acá toda la parte de Cuyo Le armaba el auto a mi papá Así que hace 35 años que tengo el mismo preparador Sí, gracias a Eduardo Pesechi Un gran amigo que tengo Que lo conocí acá en San Luis Por parte de trabajo Él corría en el Procar Y en el Regional de Buenos Aires Me fui a verlo varias carreras Y ahí me presentó a los mecánicos de él Como Martellín Y como Toto Pereiro Que son campeones de TC 4000 argentinos Y me hicieron parte de que es chasis Y me hicieron parte de motorización también Para que el auto tenga el nivel que hoy tiene Lo mejor maestro Buena carrera Gracias por estar con San Luis Zapondo No, a ustedes A ustedes por esto que aportan Que el granito de arena Para nosotros Ustedes mucho Porque la gente se entera Y bueno, un saludo A todos los que me quieren A los que no me quieren también En pantalla Las categorías del Pista San Luis Esto es la clase 2 La clase 3 El Supercar Cuyano Y por supuesto Todo lo que tiene que ver Con el Zonal 2000 Pampeano Categoría invitada Aquí vemos en pantalla La clase 2 Que albergó 6 autos La serie la ganó Claudio Riva Y la final Disputada a 12 vueltas La ganó Martín Ronly Segundo Tito Domine Tercera posición para Gregorio La cuarta ubicación para Quistapalle Y la quinta ubicación para Bramajo Diputadas estas competencias El calendario cuando resta Tan solo una final En lo que respecta a la clase 2 Bramajo primero con 71 Segundo Gregorio con 69 Dos puntos de diferencia nada más Tercero Riva Con 32 Cuarto Carreño Con 30 Quinto Ronly Con 26 Esto es la clase 2 Aquí tenemos en pantalla Al Zonal 2000 Pampeano 15 autos Albergó esta categoría Que regentea La Federación Pampeana De Automovilismo Deportivo Y que Visitó Nuestra provincia Más precisamente Nuestro autódromo Rosendo Hernández La segunda oportunidad Que lo hace La primera serie La ganó El experimentado Ex turismo nacional Mariano Acebal La segunda serie La ganó Alejandro López Y lo que tiene que ver Con la final Mariano Acebal Fue el ganador Segundo Alejandro López Tercero Héctor Loto Cuarta posición Para Matías Hernández La quinta ubicación Para Juan Sánchez Sexto Juan Mota Noveno fue El de Villa Mercedes Matías Becher Que tuvo la posibilidad De disputar Aquí con el Zonal 2000 Pampeano Una competencia Ahí lo vemos en pantalla Matías Becher Final entonces Para el Zonal Pampeano Zonal 2000 Pampeano Con 15 autos En línea de largada El triunfo Le cupo a Mariano Acebal En pantalla tenemos La clase 3 Que paisaje ese Con toda La inmensa mole azulada De fondo Las serranías Puntanas Que lindo que es Mi San Luis Allí arrancaban Los muchachos De la clase 3 Que albergaron Ocho autos La serie La ganó El de Villa Mercedes Pablo López Y la final También Fue el El que tuvo La posibilidad De alzarse Con el triunfo Pablo López Fue el ganador Segundo Jalen Enrique Abdala Tercero El Tati España La cuarta Ubicación Para Silvio Inverti La quinta Para Altavilla La sexta Para Illuminati Quien es a su vez El presidente Como ustedes ya lo habrán Podido apreciar El presidente De la Federación Pampeana El automovilismo Séptimo Libac Octavo Celdrán Cuando resta Una sola fecha Para el final Del campeonato Apretado Está La clase 3 Jardal La puntea Del campeonato Con 148 unidades Segundo El Tati España Con 143 A 5 puntos Tercero López Con 130 Cuarto Inverti Con 110 Quinto De Batista Con 88 En lo que respecta Al supercar Cuyano Nueve autos La serie La ganó El flaco Oscar Colombo La final La ganó También El flaco Colombo Segundo Coppola Tercero Diego Casale Cuarto Flaquer Quinto Imahel Sexto Miglia Séptimo APCT La primera Ubicación En el campeonato Es Miguel Imahel Con 125 Segundo Coppola Con 121 Tercero Casale Con 119 Puntos El flaco Colombo Está cuarto Con 81 Unidades La próxima Competencia La finalísima Será En los primeros días De diciembre Para todo lo que tiene que ver Con El pista San Luis San Luis Arpad Final Entonces Muy bueno El espectáculo De Arpad No buenas tardes Gracias por llegarse Bueno la verdad Estamos Muy contentos Tuvimos terminando Un tercer puesto Tuvimos mucha Comunicada Con el auto Tuvimos reuniéndolo Todo el día Pero bueno El laburo Para poder estar presente Y bueno Estamos Mucho contentos Y esta era la última Del año Felicitar al equipo Los chicos Realmente Era una bomba El auto A Miguel Moreno Que es dueño Del auto Y fue una cuestión De una nana Que tiene No pudo venir Pero que se está recuperando Así que en la última Lo vamos a tener Felicitarlo A Martín A Franco Realmente Bueno Contento Por el segundo puesto Y por el otro lado Amargado Un error En la primera vuelta Pero bueno Gracias Lo reitero Al auto Que me dieron los chicos Nos pudimos recuperar Y bueno Contento Por ser Tivo Por el segundo puesto Medio inesperado Porque Estamos medio Desacomodados En lo que fue En las primeras tandas Y después Encontramos un poquito mejor Y aprovechamos Por ahí El error Que tuvieron En la primera vuelta Y La sacamos La idea De terminar este año Y el año que viene Hacerlo completo Felicitaciones Martín Te agradezco Por estar siempre Y dejame agradecer A todo el grupo De amigos Que hace posible Que vengamos Fecha tras fecha A participar La verdad Que bastante sufrida Largamos la serie de atrás Pudimos llegar a tercero Y terminar tercero En pista Peleando con Silvio En algún tramo De la carrera Con el Jana Muy conforme No había más No teníamos más que eso Así que Llegamos a donde Teníamos que estar Bueno Bien contentos Felicitar a Tati Felicitar a Pablo Por la carrera que hicieron Estuvimos muy lejos Al principio Del día sábado Estuvimos trabajando De a poco En varias cosas En el auto Tanto en el motor Como en el chasis Pudimos mejorarlo Y bueno Pudimos meter Una buena clasificación Y ser Y el final La verdad Que se me fue muchísimo Pablo No lo pudo alcanzar Ni en la serie Ni en la final Yo fui a mi ritmo El auto Viva bárbaro Así que A todos los chicos Porque han trabajado Muchísimo No lo pudo alcanzar Y como viene A decir Fecha a fecha Hemos ido aprendiendo Y bueno Después de tener Dos o tres fechas Con bastantes complicaciones Hoy fue un fin de semana Tratamos de salir Y tratar de Hacer un poco De diferencia Para tratar De mantenernos Y bueno Esperar que ellos Se enredaran Para estar un poquito Más tranquilos Sabemos que Gana El Tati Venía expectante Y bueno Venimos cometiendo errores Esto es nuevo Y por ahí Uno Se equivoca Y sufre El sobrepaso Así que bueno Tratamos de hacer Un poco de diferencia Y salir a Salir a lo mejor Momento para el karting puntano Ante última fecha De la temporada 2019 Comenzan a definirse Las distintas categorías Calcule que son 10 Lo vamos a vivir Como siempre A la manera de San Luis A fondo TV Arranca la pasión Del karting Ahí va Gisla Amaya Es una de las representantes De Córdoba Del karting Del sur de Córdoba Y que viene a disfrutar Y que viene a disfrutar Una fecha aquí Al puntano de Karting Bienvenida a San Luis Gisla Bueno Muchas gracias Buen día para todos Gracias por Por tan buena recibida Bueno A ver Contanos un poquito Ponerlo en contexto De la audiencia Este ¿Quién es Gisla Amaya? Bueno Yo vengo del sur De Córdoba De Guanchilla Es un pueblito Entre la Bulaya Y la Carlota Un pueblito muy pequeño Estamos a unos 350 kilómetros De San Luis Así que salimos 4 4 y algo de la mañana Bien Bueno Karting ¿Desde cuándo? Desde los 11 años Hace casi 17 años Que corro Está bien Bueno Este Siempre con el mismo preparador ¿Cómo nace la pasión? Eh no En realidad la pasión nace Porque mi papá compró un karting Un poco Me usó de excusa a mí Para que mi mamá lo dejara Bueno y un día me subí Y empezamos ahí en las calles del pueblo Y de ahí empezamos Como si fuera un juego Y bueno Terminó siendo un deporte amateur Pero De manera profesional Está bien Bueno Este Contame ¿Qué es lo que has logrado A través de toda esta trayectoria Gisla? Eh bueno Lo más importante que logré Salí campeona En el 125 Zapucay Allá en el sur Y venía siendo campeona provincial Por un choque Quedó subcampeona Lo perdimos por uno o dos puntitos Esos fueron los dos logros Más importantes que tuve En la carrera Bueno Este Ahora vas a correr En la internacional Aquí ¿Cómo ves? ¿Qué sabes de la categoría? Bueno En la categoría Ya hace unos 6 o 7 años que estoy Eh lamentablemente Necesito casi 30 kilos de plomo Que eso dificulta un montón Eh La tarea del día a día Estamos lejos Pero bueno Vinimos a mejorar A conocer el circuito La verdad que el circuito es hermoso Así que más allá del resultado Una muy buena experiencia Bueno El karting es sinónimo de familia Eh Esto es más que lo cuente El nieto La mamá La abuela La tía Eh ¿Quién más se puede pedir? ¿Cómo es tu nombre viejo? Estefano Estefano ¿Cuánto? Ser Estefano Ceruti ¿Cuánto años tenés Estefano? Cinco Cinco ¿Qué colegio vas? Alcausay Alcausay ¿Qué es lo que es eso? Cinco años que salita de... El año que viene recién pasa primer grado Ah bueno Es egresado de lo que sería el jardín de infantes Exactamente Salita de cinco Bien bueno ¿Y qué siente la mamá cuando lo ve correr? En un deporte que es de riesgo si se quiere La verdad que por suerte tienen todas las protecciones Y uno trabaja y también se trabaja mucho para que los niños estén seguros Y que puedan disfrutar del deporte Aquí está el padre, el tío, el primo Está toda la familia Toda la familia sobre ruedas Está bien bueno Y la abuela ¿Qué dice la abuela? Y feliz, feliz porque son chiquitos pero ellos con todos los cuidados, la seguridad que se necesita Está bien Es de todo, un poco de emoción y de miedo también por el producto de la actividad que se participa Pero después bueno, nada, logros ¿Ellos lo disfrutan o ustedes lo padecen? Sí, un poquito de cada una También lo disfruto, lo disfruto Después cuando termina se disfruta Se disfruta mejor Bueno, la familia es los... Y estamos acá los Ceruti y los Gutiérrez Falta mi papá que está trabajando para mi escartín y el de mi hermano Muy bueno maestro No hay más que agregar A ver, si ustedes tuvieran que puntuar este espectáculo ¿Cuánto le pondrían? Mira, yo le pondría un 10 porque es muy bueno Esto es la categoría, digamos, todas las categorías El futuro del automovilismo de San Luis Yo siendo un ex corredor de Salis Tengo a mi nieto corredor en el cárter y a mi hijo Así que todo muy bueno La organización, todo muy bueno ¿Usted maestro? Y lo mismo, mira, me parece que es una categoría que... Que salen muchos chicos buenos y... Y ojalá no se pierda esto porque es muy bueno ¿Cómo juzgás todo lo que tiene que ver con la organización, la infraestructura, el cumplimiento de los horarios y todo? A ver... Muy bueno, muy bueno La verdad que todo muy correcto Así que bueno, bueno, bueno Yo le pondría un 10 Si vos tuvieras que ponerle un puntaje a este espectáculo Por todo lo que encierra, ¿cuánto le pondrías? Muy bien, 10 felicitados ¿Por qué? Y lindo parque Lo que es cantidad, calidad de autos, de pilotos, infraestructura, todo eso Y hace mucho que no se ve ahí un parque tan lindo como venía acostumbrando el karting Están mucho más las categorías, están mucho más peleadas, más lindas que antes Bueno, el Flaco Enrique Villegas es, a ver cómo decirlo Toda la experiencia del mundo para este tipo de eventos Y la verdad, Flaco, que está muy bueno todo este espectáculo La verdad que sí, me he quedado admirado La gente de Motocruz está trabajando muy bien Es lindo, está trabajando con los chicos, con todo Y bueno, yo de las motos, al karting ahora Está bien Pero preparador, nada más ¿A quién estás preparando? A los chicos Lorenzino Estoy con ellos, nada más No tengo mucho tiempo, pero bueno, se hace lo que se puede Bueno, lo mejor y gracias por estar con San Luis Afondo TV Bueno, gracias Un abrazo a todos, chao En pantalla la categoría debutante Con cinco vehículos Que en realidad aquí todos ganan Porque son pequeñitos de cinco años Algunos con un poquito más Son los que debutan Y que realmente son el semillero Ni más ni menos Calculen que a esta edad Comenzar a participar en este tipo de disciplina No es poca cosa Y mucho más para ellos Que van acompañados de todas Los familiares Hermanos Los papás Los tíos Los abuelos Todos van a verlo Y eso obviamente suma y mucho para el espectáculo Aquí ganan todos Así que bueno Los chiquitos de la categoría Debutantes también Hicieron su presentación En el cartódromo Rosento Hernández Ante una multitud Que los vio allí disfrutar El saludo El recibimiento de los familiares allí Final entonces En pantalla la categoría 110 centímetros cúbicos Escuela De Villa Mercedes Más precisamente De la Asociación Mercedina de Volantes Que habitualmente Corre en el circuito El Trébol Acompañando Compartiendo con el CAP Y ahora en esta oportunidad En un gran aporte Y un acierto Por parte Del Motoclub San Luis De traer a estos chicos A que corran Allí Ubito Gutiérrez El colega de Villa Mercedes Con el 5 Luciano Palacio El 300 para Joaquín Dinizo Juliano Fartonani Con el 88 El 10 Para Nicoles Cano 122 Para Alejo Dabe 777 Para Máximo Yudice Eric Mezquita Con el 22 Con el 99 Catarina Taberna El 79 Para Patricio Gutiérrez Los chicos Allí De la 110 Escuela De Villa Mercedes Bandera azul La verdad Que ha sido Una Un aporte Muy bueno La presencia De los chicos De Villa Mercedes En el karting Puntano Y está Se pone De costado Es Alejo Dabe Se rehace Y allí Se vuelve Vuelve a pegarle A la parte interna Y así está Será Cuando lo vemos En pantalla Dinizo Con el 300 Este es Luciano Palacio Quien a la postre Sería el ganador De la competencia Felicitaciones Para Los 9 chicos De la categoría 110 Escuela De Villa Mercedes El triunfo Para Luciano Palacio Allí lo veíamos Arribando En pantalla La categoría 110 Escuela Directo 11 Vehículos En la línea De partida La primera Fila Para Marcelito Sosa Con Juan Pablo Ríos La segunda Para Altavilla Baldo La tercera Para Carballo Sosa La cuarta Para Tiago Bello Y Luciano Jordan La quinta Para Ceruti Arce Cerrando Feliciano Lorenzino 11 Vehículos Acomodándose Todos 110 Escuela Directa La bandera Verde La largada Un poco Bastante Desprolija Para mi gusto Y arranca La competencia Con 11 Vehículos En línea De largada Picaba En punta Allí Marcelo Ariel Sosa Seguido Muy de cerca Por Juan Pablo Ríos Y allí Estaban Ciro Baldo Carballo Bello Jordan Hasta Completar Los 11 Vehículos Que habían Largado Pelotón Allí Con El segundo Pelotón Y allí Están Los dos Primeros Aquí están En pantalla Sosa Y Río Busca por adentro Por afuera Ríos Sosa No le da Resquicio Alguno El que se pasa Allí Es Ciro Baldo Se pasaba En esa Maniobra Y la carrera Que comienza Entrar En terreno De definiciones Esta es la 110 Escuela Directo No le da Resquicio Marcelo Sosa A Juan Pablo Ríos Será Victoria Entonces De Marcelito Sosa Segundo Juan Pablo Ríos Tercero Bautista Altavilla Cuarto Juan Pablo Sosa Quinto Luciano Jordan Sexto Cirobaldo Séptimo Teahorcio Octavo Tomás Carballo Noveno Lorenzo Ceruti Cerrando Feliciano Lorenzino Bueno Juanpi Contame ¿Cuántos años Tenés? Nueve ¿Eh? Nueve años Nueve años Bueno Y ya campeón Maestro Contame O sea ¿Qué se siente A los nueve años Ser campeón? No Nada La alegría Está bien Bueno Contame la carrera A ver No La verdad Que no me la esperaba Y Sabía Iba a hacer esto Bueno El karting ¿Quién te lo prepara? ¿Quién te asiste? Mi papá El motor Lo hace Javier Ramírez Y después todo Mi papá Bueno Felicitaciones Maestro Gracias En pantalla La categoría 110 promocional Con caja 15 vehículos En línea En largada La primera fila Para Diego Garay Y Tomás Rivero La segunda Para Flores Y Lorenzino La tercera Para Brancal Y Bucín La cuarta Para Santiago Yarzábal Y Santino Croto La quinta Para Lucero Y Amieva La sexta Para Arguello Y Falcón La séptima Para Rivero Chavero Cerrando Guillermo Viedo Los 15 La competencia Que se pone en marcha Están picando en punta Y Lorenzino Y Lorenzino Allí ese es Uriel Chavero El que se iba afuera La carrera que comenzaba a entrar En definición Cuando lo vemos allí A Tomás Rivero Seguido muy de cerca Por Garay Buscando ya el final De la competencia Será victoria De Diego Garay En pista Llega primero Tomás Rivero Pero Lo recargan con 5 minutos En definitiva La final La termina ganando Diego Garay Segundo Tomás Rivero Tercero Ignacio Flores Cuarto Lorenzino Quinto Helio Brancal Me vinieron apretando Bastante Toda la carrera Me vinieron apretando Pero Bueno Eso En pantalla La categoría 150 Super Junior 11 autos En la línea De partida La primera fila Para Luca Viaggio Y Emiliano Andrada La segunda Para Vizcaíno Cifré La tercera Para Lucena Royuelo La cuarta Para Molina Casagrande Guillermina Casagrande La quinta Para Santiago Peletay Y Santiago Yonco Y la última Vanguardia Y aquí está en terreno de definiciones, en esto que es la 150 Super Junior, con Luca Viaggio como protagonista, seguido muy de cerca por Juan Cruz Vizcaíno, Faustino Cifré, Joaquín Arroyo, los cuatro primeros en la vanguardia, y lo veíamos en pantalla, ahí está, Luca Viaggio, en la punta, allí en el sinuoso, en la parte trabada, seguido de cerca por Juan Cruz Vizcaíno, el segundo, la carrera llegando a su fin, primero Luca Viaggio, el segundo Juan Cruz Vizcaíno, el tercero Faustino Cifré, el cuarto Joaquín Arroyo. Tuvimos muy buenos puestos, ahí siempre en la punta, y bueno, estuvimos peleando todo el día. ¿Y ahora? Ahora estuvo muy duro por el calor, pero bueno, fue un fallo que tuve ahí en la largada, y bueno, gracias a Dios lo pude recuperar. ¡Bien, Juan! En pantalla, la categoría 150 centímetros cúbicos libre, 11 autos en la línea de partida, la primera fila para Máspero, Casagrande, la segunda para Natalí, E Calle y Martín Geuna, la tercera para Parnizal y Videle, la cuarta para Vía del San Enrique, la quinta para Metol, Bastías, cerrando Ignacio Ruiz. 11 autos en la línea de largada, allí bien ordenadito es el semáforo rojo que pasa verde y gran largada de Natalí de Calle, se cierra, hay un toque en el pelotón del medio, y la fila india que comenzaba a armarse con un Valentino Parniciari que comenzaba a escalar, había alargado en la quinta posición, allí un toque, y aquí estaba ya el cuarteto de punteros, este es el segundo pelotón, punteando la carrera, allí Julián Casagrande, Maciel Máspero, allí estaba el amarillo de Casagrande, Máspero segundo, Parniciari tercero, entrando en la mitad de la competencia, la lucha sin cuartel entre Máspero y Casagrande, un poquito más atrás, Valentino Parniciari, Natalí de Calle, Bastías, Bielsa y Metol, se venían ordenando en la fila india, allí ya está Máspero adelante, segundo el amarillo de Julián Casagrande, tercero Valentino Parniciari, allí aparecía, este es Natalí de Calle, y ya la cosa comenzaba a entrar en terreno de definiciones, y era final tras 10 vueltas, ganó Maciel Máspero segundo Julián Casagrande, tercero Valentino Parniciari, cuarta ubicación para ella, para Natalí de Calle, quinto Bastías, sexto Bielsa. Sí, realmente, tuvimos un fin de semana espectacular, primero en el entrenamiento, después hicimos unos toques que no nos sirvió, quedamos segundo en la clasificación, después largamos la serie, pudimos ganarla, y la final con un muy buen ritmo, parimos el primer lugar, tratamos de sumar buenos puntos para el campeonato, y nosotros queríamos arriesgar mucho, y por suerte se nos dio, y pudimos ganarla. En pantalla la categoría Onda MV100, la primera fila para Facundo Piero y Ricardo Sosa, la segunda para Gatón Palmero con José Lorenzino, la tercera para el once de Franco Paes con Nicolás Gatica, la cuarta para Moisés Montero y Sebastián Manera, la quinta para el debutante Tomás Varela con Michael Manríquez, cerraba Rogelio Carranza, Sebán Foro Rojo que pasaba de pica en punta a Facundo Piro, seguido bien de cerca por Gastón Palmero, lo dejaban atrás a Ricardo Sosa, y allí la fila india, tremenda de esta categoría, realmente espectacular como es la Onda MV100. Allí está Tomás Varela, el que debutaba, cámara a bordo para él, la curva por el retome y volvemos a la carrera nuevamente Varela, se pasa, le pega a Moisés Montero, se despiste y queda último allí, esta imagen es tremenda, como corre se sienta y arranca nuevamente el karting, me refiero a Tomás Varela, ya retrasado, la lucha va a ser sin cuartel entre Facundo Piro y Gastón Palmero, tremenda lucha entre los dos, allí lo tienen en pantalla, Piro primero, segundo Palmero, aquí están los dos, busca Gastón por afuera, por adentro, quiere cerrarse, se quiere abrir, le será infructuosa, será gran victoria de Facundo Piro, segunda posición para Gastón Palmero, tercero Franco Paez, cuarto Nicogatica, quinto Moisés Montero, sexto Manrique, séptimo Varela, octavo Sosa, noveno Lola Encino, décimo Carranza, gran triunfo de Facundo Piro. Bueno, buenas tardes, peleada, súper peleada, listo hasta el final, aguanté lo más que pude, no sé realmente si yo soy el jugador o no, porque llegamos a la par, la verdad, a la llegada, pero bueno, la verdad que durísimo, Palmero me la peleo toda, toda, toda la carrera, las 10 vuestras, no me dejó respirar un segundo, pero bueno, se nos pudo dar, si es que estamos primero realmente, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, en pantalla, la categoría 150, señor, van rumbo a engrillarse, 16 vehículos, Casa Grande y Deme, la primera fila, Fertón, Animo, ya no la segunda, la tercera para Gion, Corrandazo, la cuarta para Chan, Feroni, Ricardo Sosa, la quinta, la quinta para Andrada, para Nisali, la sexta para Jofre Lucero, la séptima para Quiroga, Calabuic, la séptima para Zabala, Boneo. allí están engrillados, allí están engrillados, el arranque pica en punta, Julián Casagrande, seguido de Emanuel y Deme, 16, los que se pusieron en marcha, en esta competitiva, clase 150 senior, allí están encolumnándose con Casagrande, marcando el rumbo, marcando el camino, seguido muy de cerca de Fertonani, allí estaba Casagrande, con Fertonani, Chanferón y Randazo, en las cuatro primeras ubicaciones, una lucha sin cuartel, en los puestos de vanguardia, también en el pelotón del medio, allí Casagrande en primer lugar, lo veíamos, seguido muy de cerca, por Lucas Fertonani, ya estaba Guido Chanferón y, ubicándose en la tercera ubicación, la carrera que comienza, a ingresar en la segunda parte, la segunda mitad de la competencia, ayer lo teníamos, a Casagrande, que se va, después del triunfo, a coronar campeón, en esta categoría, buscando el final de la competencia, entonces, para las 150 centímetros cúbicos, senior, allí está Casagrande, el ganador y el campeón, segunda ubicación para Fertonani, tercero Chanferón, y cuarto Randazzo, quinto ideme, sexto Sosa, séptimo Moyano, final. En pantalla, la categoría graduados y mayores, corrieron juntos, totalizaron 21 máquinas, ha habido a cuenta de la poca cantidad de pilotos en la mayores, la primera fila para Baldo Raspo, la segunda para Casentini Traceira, tercera para Ceballos Maluf, la cuarta para Geuna Álamo, la quinta para Lucas Bielsa y Lionel López, la sexta para Pedro Baldeón y Sebastián Arija, la séptima para Sergio Compañucci y Walter Suardo, la octava para Videla Dadario, la novena para Falapa Villavicencio, la décima para Maxi Micoli y Jorge Victorio, cerrando Carlitos Sollarsábal, 21 máquinas en la graduados y mayores, semáforo rojo que pasa verde, picaba en punta allí Germán Baldo, y viene la fila india de 21 autos, realmente un espectáculo, brindaron allí los pilotos de los graduados, y mayores, totalizando 21 máquinas, cuando vemos en pantalla, allí mandando Raspo, y la fila india con Casentini, Ceballos, Bielsa y Geuna, en los primeros cinco lugares. Sentido horario para el circuito, realmente una cantidad impresionante de gente, que se dio cita en el autódromo Rosendo Hernández. Aquí está la categoría graduados y mayores, que corrieron juntos, 18, 17, graduados, 5, mayores, la final entonces, en la categoría, graduados, primero, Santiago Raspo, con la victoria, la segunda ubicación para Tilio Casentini, la tercera para Hugo Ceballos, cuarto, Lucas Bielsa, quinto, Martín Geuna. En lo que respecta a la final, de mayores, el triunfo le cupó a Walter Suardo, segundo, Julio Falapa, tercero, Jorge Victorio, aquí está, Jorge Victorio que se pasaba, es el 110 que queda allí trabado, junto con Compañucci y Valdeón, los tres involucrados en la última vuelta, será Victoria entonces, en la categoría, graduados para Santiago Raspo, segundo Casentini, tercero Ceballos, en lo que es la mayores, primero, suardo, segundo, Falapa, tercero, Jorge Victorio, sí, sí, gracias a Dios, pudimos hacer una muy linda carrera, pudimos maniantear la punta de entrada, siempre respetando con los compañeros, pudimos hacer un buen ritmo de carrera, así que, hicimos una linda, una linda final, gracias a Dios. Bueno, ¿qué pasó en la largada? Contame. Nada, vi que, Germán, creo que, no sé si queda un poquito patinando, o ir al cambio, y bueno, tuve, tuve, tuve un poco mejor, lo adelanté, por fuera, y bueno, por supuesto, me dejó, me respetó bien, para pasar por fuera, y bueno, pudimos hacer una, una linda larga, y después, tener un buen ritmo en la carrera. En pantalla, la categoría estrella, del karting puntano, la categoría internacional, 25 autos, sí, escucho bien, 25, tremenda cantidad de pilotos, de Córdoba, de Santa Fe, de San Luis, de todo el interior provincial, bienvenido, un espectáculo mayúsculo, la primera fila, para Velasco y Lorenzino, que habían ganado, la primera y segunda serie, respectivamente, la segunda, para el cordobés, Sergio Irusta, para Agustín Varela, la tercera, para Randazzo Carranza, la cuarta, para más, pero Rabasotti, campeón, este, Santa Fe, sino, la quinta, para Amaya Fertonani, la sexta, para Henry, Gerbaudo y José Lorenzino, la séptima, para Angeli Gutiérrez, Fabricio Angeli, la octava, para Romero Páez, la novena, para Conti Ceruti, la décima, para Rivas Andrada, la décimo primera, para Micoli Andrada, la décimo segunda, para Ruiz y Gutiérrez, y cerrando, Juan Manuel García, la carrera que se pone en marcha, tremendo, 25 autos, un espectáculo, exultante, para cerrar, esta, anteúltima fecha, del campeonato provincial de karting, la fórmula internacional, hizo gala, de su presencia, con un espectáculo mayúsculo, allí la cosa estaba, entre Velasco y Lorenzino, quienes marchaban adelante, seguido muy de cerca, allí de, ilustra, del mismísimo, Agustín Varela, allí están, peleando palmo a palmo, Velasco y Lorenzino, los dos, con la motorización y la atención, de Daniel Velasco, la carrera que comenzaba a entrar, ya, como en una meseta, por decirlo de alguna manera, en la cámara, de Varela, lo pasa, Irusta, allí está, Agustín, perdía una posición, el 166, de Walter Rabasotti, era el que lo pasaba, el campeón, el campeón, Santa Fe Ciro, miren como entran, impresionante, tremendo, una velocidad, esa es la curva, antes de ingresar, a la recta principal, 25 autos, a una velocidad realmente, importantísima, la cosa, la pelea, arriba, en lo alto, allí lo vemos, nuevamente en la cámara, de Agustín Varela, adelante, Walter Rabasotti, el 166, el de Rufiro, y va en la cuarta ubicación, Agustín allí, tremenda imagen, de cómo se acomodaba, y se las arreglaba, Agustín Varela, para soportar el asedio, y tratar de ir en busca, la cosa ya estaba, con el cordobés, Irusta, en los primeros lugares, de la carrera, avanzando también, Rabasotti, comenzaban a marcar, el camino nuevamente, allí está, lo supera, Maciel más, pero, Avarela, va por adentro, tiene la cuerda, se cierra más, pero el toque entre los dos, lamentablemente, eso, obviamente, lo iba a condicionar, un espectáculo mayúsculo, de la 125 Internacional, que comienza a ingresar, en terreno de definición, en la competencia, ante un marco espectacular, de público, con una altísima temperatura, hacía mucho, que no veía, el cartódromo, con tanta cantidad de gente, se viene, la definición, de la fórmula internacional, la vedette, del rally, del karting puntano, perdón, allí están los dos, campeones, el de Córdoba, y el de Santa Fe, me refiero, a Irusta, y a Rabasotti, el 1-2, allí está, primero y segundo, a la post, tercera victoria, para Sergi Irusta, segundo, para Walter Rabasotti, tercero, Julián Velasco, cuarto, Matías Carranza, quinto, Gilda Amaya, la de Guanchilla, la sexta ubicación, para Benjamín Randazzo, final entonces, gran triunfo, de Sergi Irusta, segundo, Rabasotti, primero, el cordobés, segundo, el santafesino, tercero, el puntano, Julián Velasco, fue una carrera, muy, muy complicada, el segundo, venía más rápido que yo, traté, de aguantarlo, porque todas las vueltas, yo lo sentía, tras vuelta, tras vuelta, que lo tenía cada más cerca, pero bueno, Walter, era un piloto de excelente nivel, me respetó, no me pudo pasar, y bueno, fue una carrera muy limpia, y la verdad que la disfruté mucho. Buenas tardes, sí, la verdad que muy contento, pudimos remontar del octavo al segundo, y bueno, casi quedarnos con la carrera, lo traje las últimas cuatro o cinco vueltas, Sergio, a fierro, digamos, él tenía un poquito más en la recta, bueno, me cuidó muy bien, la verdad que, tiene mucha experiencia, y bueno, se supo defender, así que bueno, muy contento, porque tenemos un buen rendimiento, y bueno, una pista difícil, como la de acá de San Luis, y la primera vez que venimos, tuvimos un buen funcionamiento. ¿De dónde sos, Walter? Somos nosotros de Rufino, provincia de Santa Fe, venimos de 350 kilómetros, más o menos, vine con mi compañero, Fautino Cifre, que también salió tercero, en la categoría, Junior 150, así que bueno, ¿Te gustó? Muy contento, sí, me gustó muchísimo la pista, me gustó muchísimo, la gente, la organización. Hasta aquí hemos llegado, en esto que es San Luis Afondo TV, hemos vivido la pasión, que despierte el automovilismo, el de pista, el de asfalto, y por supuesto, el karting, ARPAD, el pista pampeano, y por supuesto, el karting puntano, lo hemos vivido aquí, en San Luis Afondo TV. Renovamos el vínculo, la próxima semana, espero que haya sido, el agrado de todos ustedes. Chau, hasta entonces.